El grupo farmacéutico Chemo ha inaugurado una nueva planta en el polígono industrial de Navatejera, en la localidad lionesa de Villaquilambre. Esta planta, dedicada a medicamentos inyectables hormonales, es la tercera que el grupo tiene en nuestra comunidad. El combinar una tecnología nicho como las hormonas con una tecnología diferenciada, que es la de inyectables, hace que estas plantas sean unas pocas plantas de su tipo en el mundo y que nosotros ya tengamos hoy en día contratos de desarrollo y fabricación firmados sin ni siquiera haber empezado a producir. Chemo ha invertido 13,5 millones de euros en esta planta y cuenta inicialmente con 35 profesionales. Este grupo empresarial da empleo a 1.600 personas en toda España, de las cuales casi 400 trabajan en las tres plantas de León. Esta inauguración confirma el vertiginoso crecimiento del grupo Chemo en Castilla y León. León Farma ha multiplicado por 7 el número de trabajadores en tan solo estos 12 años. Ha cerrado su último ejercicio con un incremento del volumen de producción del 10% interanual y al día de hoy está exportando nada más y nada menos que el 95% de su producción. Y por su parte, MavScience se ha convertido en una de las principales plantas biofarmacéuticas de Europa. El presidente de la Junta ha recordado que la investigación es clave para la industria farmacéutica. El plan estratégico que el grupo Chemo ha presentado a las autoridades regionales con cuatro proyectos de I más D a desarrollar en los próximos tres años, dirigidos en particular al desarrollo de nuevas especialidades hormonales inyectables. Un plan que tiene ya un presupuesto valorado por nuestros técnicos de 3,3 millones de euros y que precisamente la Junta de Castilla y León declarará el próximo jueves de especial interés en el Consejo de Gobierno, lo que permitirá al grupo tramitar una importante subvención superior a los 800.000 euros. Asimismo, prevé una segunda fase de inversión en estas actividades de investigación cercana a los 6 millones de euros a desarrollar entre las tres plantas del grupo en León durante los años 18 y 19. En Castilla y León ha instaladas 20 empresas dedicadas a la fabricación de productos farmacéuticos y sus exportaciones han superado los 890 millones de euros en el último año. Gracias por ver el video.